Bienvenidos, nos encontramos en el segundo día de ESCOPAC México con Anthony Colquiz, quien recientemente fue nombrado gerente de ventas para América Latina de PROMAC. PROMAC es uno de los grupos fabricantes de tecnologías para envases más grandes del mundo, que reúne a más de 17 empresas, líderes en la fabricación de equipos para la automatización y la integración de las plantas de envasado. Muchas gracias por concederle esta entrevista a El Empaquet. En primer lugar, Anthony, quisiéramos saber por qué América Latina es un mercado estratégico para PROMAC. Bueno, PROMAC y las 16 compañías que tenemos dentro de nuestro grupo, ve obviamente que el mercado latinoamericano es uno de los más fuertes en estos momentos en el mundo y ha habido un crecimiento verdaderamente importante a todo nivel y cruzando por casi todas las industrias. Entonces, nosotros lo que buscamos hacer es llegar y traer nuestras experiencias a todas las compañías que tenemos, las habilidades de estas compañías y traerlas a México y Latinoamérica para poder ofrecer nuestros servicios. Gracias. ¿Cuáles son las más grandes oportunidades de crecimiento que ofrece hoy el mercado latinoamericano para fabricantes de equipos para envasado como PROMAC? Sí, pues, todo el mercado está creciendo y entonces casi cada sector tiene sus oportunidades. Para nosotros, realmente, las áreas de enfoque van a ser lo de bebidas, alimentos y farmacéutico, que es donde realmente nos movimos en el área de empaque. Pero ahora ya con la flexibilidad de grupos, de nuestro grupo, con la habilidad de robots, también hemos visto muchas oportunidades en un área, en unas áreas más industriales. Entonces, eso también nos da mucho, parece muy mucha promesa para nosotros en este mercado. Como nuevo gerente de ventas para América Latina, de todas estas empresas y el grupo PROMAC, ¿cuál es el principal reto o desafío que está enfrentando? Pues aquí yo creo que el mayor desafío realmente es transferir nuestra experiencia en América, en Estados Unidos y Canadá y traer esa experiencia y esas relaciones que tenemos con compañías y empresas multinacionales.